Voy a hacerme una canción de las tantas que han habido Dos mujeres, tres maridos, buscaban su ubicación 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 La parejita de Tetra al parecer va con vida Quiso hacer canto de rila Y no hay nadie que la entienda No quiso bailar ni a su tumba Y quiso cambiar de estilo Cambiando el tema por tumba Así cambia de marido Cambiando el tema por tumba Así cambia de marido Tumba, tumba, tumba Quiero mamá saber Que la gente va a hacer para tu tumba La de tumba se abogó tumba De mi tema por tumba y tumba Quiero conocer Que la gente va a hacer para tumba La de tumba se abogó tumba La de tumba se abogó tumba La de tumba se abogó tumba Mirándolo el pasado Sin comentar casi nada Que los pisos de la excepción Tuve gran razón Sabiendo que está muy fija Te tumba pa' sopa' limba, para cambiar de sabor Te tumba pa' sopa' limba, para cambiar de sabor